Antes de que te vayas, quiero pedir tu opinión, porque a lo mejor a ti también te dieron agruras por lo ocurrido en Ecuador. Creo que don David tiene los últimos conteos que reflejan la victoria en Ecuador de la ultraderecha. Daniel Novoa, un candidato sin experiencia política, que ha hecho su fortuna familiar por el comercio del plátano, la banana, y que pues es eso, un personaje empresarial, gana las elecciones a la correísta, a la candidata cercana a Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, Luisa González, y bueno, ya han salido incluso a reconocer la victoria de Daniel Novoa. Ahora sí que como dice Martinoli, ¿qué pasa doctor? ¿Qué está pasando en Latinoamérica, mi querido Ricardo Sevilla? Que creo que debe de servirnos de luz, así de alerta, para que no descuidemos el proceso de transformación que ve primero por los pobres, que tiene como lema no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, porque siempre la derecha, la ultraderecha está al acecho. Como es un empresario sin experiencia, pues me pongo a pensar en cómo muchos solamente buscan ridiculizar a Xochitl Galvez o a Eduardo Berastegui, cuando debemos de entender que son personajes que tienen sobre todo mucho dinero detrás. Entonces, damos un pasito a la izquierda y luego otro pasito a la derecha en Latinoamérica, esta Latinoamérica tan compleja, mi querido Ricardo Sevilla. Está perdiendo definitivamente Ecuador al abrirle la puerta a este personaje. Creo que la población, en buena medida mal informada, va a padecer muchísimo esa decisión. Lo digo con un gran dolor. Justamente tiene que ver con esta incursión de los medios de comunicación y estos libretos que tienen que ver con la satanización de la izquierda, hablando de comunismo, hablando de socialismo y haciendo los sinónimos de pobreza. Eso inició ya desde hace mucho tiempo ahí en Centroamérica. Hay que recordar que uno de los amigos, precisamente de Mario Vargas Llosa, fue presidente de uno de los países latinoamericanos más necesitados de un lugar de derecha que fue justamente Nicaragua, Sergio Ramírez, este escritor que, por cierto, creo que estará en la Feria del Libro de Guadalajara, y los tienen muy apapachados y tiene que ver con eso, con esta desinformación, con impulsar estos perfiles de derecha, con decirle a la gente, si tú votas por la izquierda, estarás votando por la pobreza, estarás votando por la falta de libertades. Pero, por supuesto, que esta es una mentira. Sin embargo, ya nos estamos dando cuenta de que estas mentiras están clavándose directamente en el corazón de las personas y estamos perdiendo mucho. Hay que poner muchísima atención y reflexionar sobre lo que nos están diciendo en los medios de comunicación de la derecha, porque en muchas ocasiones se da por sentado. Aquí, desde luego, hay una audiencia crítica, una audiencia, digamos, rebelde, una audiencia que no se traga lo que le dicen comunicadores de esta laya, como Javier Alatorre y el jefe ahí, Salinas Priego. No, hay que reflexionar muy, muy nítidamente sobre lo que nos están diciendo y nos están mintiendo. Entonces, de ahí la gran labor de los medios de comunicación de izquierda, de los medios de comunicación alternativos. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos hablando con documentos, con cifras, con datos duros, tratándole de dar a conocer a la gente qué es lo que está sucediendo en esos mentideros. Por eso hablaba muy bien Claudia Sheinbaum allá en Tabasco de la Unión. Si no hay unión en el pueblo, si no hay unión, van a venir estos desgajamientos que pueden repercutir al final en 2024 con la llegada, toquemos madera, de personajes terribles, como sería el caso de Xochitl Galvez, e incluso, quién sabe, perfiles tan odiosos como el propio Verástegui. Y te digo, puede ser que mucha gente diga, no Sevilla, es que estás diciendo cosas que no van a ocurrir. Pero eso se pensaba. Pregúntele a mucha gente en Ecuador si pensaba que Novoa iba a ganar. Pregúnteselo y ella va a decir que no. Pregúntele a la Argentina si pensaban que iban a ganar la primera vuelta el señor Milley. No, nadie pensaba eso. Desafortunadamente hay mucho, mucha desinformación y los medios de comunicación lo saben y están utilizándolo, Vicente. Así es, pues mi querido Ricardo Sevilla, estaremos al pendiente porque, te digo, en un descuido, la boca se me haga chicharrón, se reagrupa la extrema derecha, la ultraderecha, ya que ganó en Ecuador la ultraderecha, ya que viene también la situación en Argentina y, pues, como decía, se dan dos pasitos a la izquierda y tres pasitos a la derecha en esta América Latina. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus trincheras y a tus esfuerzos independientes? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Sígueme, por favor, en Twitter o en X arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla y nada más. Sígueme, por favor, en Paralelo 24, este portal de investigaciones periodísticas y sígueme en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura. Estamos muy atentos a la información, querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo. Claro que sí, yo también te mando un abrazo, querido Ricardo. Que pases excelente día. Gracias y que sea una excelente semana también productiva.